Muchos a mí me imitan, pero no saben que Niki Jam es Impactor Si tú tienes babilla, entra y escucha Niki Jam como viene a enseñar Dicen a lo que tocó, esta Niki Jam tiene estilo para la gola Que haya brinque y sentirse y que está en su escuela Tengo música, nadie a mí pues me va a dar Esta Niki Jam otra vez está, sacó la Este año pues yo vengo mirado Muchos besamos que estaban pagados Ahora pues vengo un poco de lado Esta música para mí ya les calla brinque Alza y de bote y de bote con su pareja Hay dos mitos, nadie me imita Toda esta lírica es hecha de Niki Jam Escúchame, sigo llamada a la roma chamo Cuando yo te canto es para que te saque el mijo mamá I don't know if you are missing Muchos a mí me imitan, pero no saben que Niki Jam es Impactor Tengo líricas asignas para la chica, así que ya Ponte a escuchar, me singaron Muchos a mí me imitan, pero no saben que Niki Jam es Impactor Si tú tienes babilla, entra y escucha Niki Jam en el señal Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!